¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches, un placer saludarles a esta hora de la jornada. Ya estamos en vivo el día de hoy, como todos los días lunes tratamos de llegar a ustedes en el momento preciso de la noticia, por supuesto a través de Inet Televisión, La Señal Amiga y también a través de Radio Sago y en el 94.1 en Puerto Montt, 94.5 en la ciudad de Oso. Hoy día tenemos dos importantísimos invitados, la primera una dama, pero antes por supuesto saludar a quien es nuestro panlista estable, como siempre, como todos los lunes, don Raúl Hilarregui, arquitecto opinólogo. Bienvenido, opinólogo. Muchas gracias por el título, estimado Andrés Mujica. Realmente lo necesito porque tengo que justificar mi lengua araspo. Realmente esto de dar opinión a veces compromete y a veces también uno mete las patas, porque no tiene todas las verdades al frente y opina con una realidad parcial. Gajes de los fichos. Amigos televidentes, seguidores de este programa, amigos auditores de Radio Sago, especialmente a todos los hombres de radio hoy día, que tienen un aniversario más, un año más del trabajo de radio. Todos aquellos profesionales que trabajan en los medios de comunicación radiales, hoy día les mando un abrazo cariñoso, que lo disfruten junto a sus jefes y sus familias a lo mejor, pero que sea un día especial y que recuperen fuerzas para lo que viene. Próximo año seguramente, muy noticioso. Así que presentemos a nuestro invitado. Por supuesto. Bueno, merecido también el saludo cordial a toda la gente que hace radio, por supuesto, en el Día del Trabajador Radial. Una tradición que se ha perdido en el tiempo, en los años 20 años atrás. Incluso antes se silenciaban las radios. Se silenciaban las radios y había una zona que funcionaba a nivel nacional. Claro, ahora ya no hay silencio. Hoy día ya no hay silencio, todo el mundo funciona como tal. Hay celebraciones al interior, posterior, en horas de la noche. ¿Usted que trabaja en Radio Sago debe haber tenido alguna acta, pero hoy día también alguna cosita, o no? Sí, harto. Lo tuvimos antes, anticipadamente. Para el día 17 tuvimos todo. Ah, bueno, ese partido con el 18. 18, sí, fiestas patria, Día del Trabajador Radial y así quedó un poco. Bueno, mandémosle un saludo a nuestro amigo Marcelo Cifuentes. Aprovechamos al tiro, de todas maneras. Que es el oficial aquí, ¿no es cierto?, director de Radio Sago. Un saludo cordial a Marcelo Cifuentes, periodista, conductor también de este programa, que hoy día, por razones de salud, no está con nosotros, pero bueno, lo hará el próximo lunes, como costumbra hacerlo, con la misma energía. Y, con la misma energía, presentamos a nuestra primera invitada, nos referimos a la Administradora Municipal del Municipio de Osorno, ex jefa de gabinete de la Intendencia, ex jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Osorno también. Dice que trabajó como periodista de Deportes Provincial de Osorno desde aquel entonces, Deportes Provincial de Osorno, y muchas cosas más en su vida profesional como también personal. Carla Benavides, bienvenida a la Televisión Isago. Muchas gracias por invitarme, Raúl Andrés, la verdad es que es un honor participar de este panel, los había visto en televisión, pero no había tenido la posibilidad de venir a verlos. De todas maneras, hoy día vamos a hablar de todo un poco. Sí, está muy bien, hablemos de todo un poco. Sí, absolutamente. A partir de ahora ya. Sí, claro. La primera vez que nos vamos a partir, por qué no decir, acabamos de celebrar las fiestas patrias en la ciudad de Osorno, afortunadamente en el tema policial, probablemente tal, hubo menos accidentes que años anteriores, también acciones delictuales menos, o sea, todo fue menos. Eso ayudó, parece un poco, a que las cifras sean mucho más esperanzadoras, de que la gente está cambiando, que la gente está hoy día haciendo conciencia respecto a algunos temas. Cuéntanos un poco sobre... Fíjate que es bastante complicado, porque nosotros este año redoblamos la seguridad en términos de la cantidad de guardias, tuvimos coordinaciones con carabineros durante varios meses, con la PDI, también defensa civil, etcétera, pero siempre es poco. O sea, a nosotros nos gustaría siempre tener mucho más, porque finalmente igual se dan condiciones de inseguridad y nosotros nos gustaría que todas las familias ozoninas fueran tranquilas a disfrutar hasta la hora que quieran. Pero eventualmente se dan este tipo de situaciones, como la que tú señalabas en relación a este niño, cierto, que fue apuñalado, pero lamentablemente, bueno, hay condiciones de vulnerabilidad social, hay condiciones también de familia por medio que no podemos controlar, te insisto, no podemos poner un carabinero para cada una de las personas y entendemos que también tiene que haber un autocuidado y un autocontrol de las familias. Aquí no puede andar un niño de 15 años con un arma blanca en una fiesta de estas características. Ahora sí, no quiero concentrarme tanto en lo negativo, sino que también tenemos un saldo bastante positivo de esa actividad. Estamos hablando que participaron entre 8.000 y 10.000 personas diarias. Por lo tanto, la situación fue bastante aislada, sin embargo, siempre preocupante, pero nosotros claramente nos concentramos en que la actividad se desarrolló de buena manera, también hubo fuegos artificiales, actividades como las carreras chilenas, donde participaron también 5.000 personas, donde no se generaron mayores incendios. ¿Es nuevo que se desarrolle por segundo año consecutivo o tercer año? ¿O ha ido creciendo? Ha ido creciendo. Yo creo que a la gente le gusta participar en Franke, sobre todo van ahí al Parque Franke, hay premios de por medio, competencias, pero más que nada es como recuperar la chilenidad, recuperar esa cosa que nos ha quedado en las tradiciones y que de alguna manera quieren participar, ¿verdad?, de esta gran fiesta. Ya. Es decir, en resumen, positivo balance. De positivo balance, además de todas esas actividades, hubo también Carrera Garzón, el défil y todas las tantas actividades que realiza la municipalidad. Este año aumentamos la seguridad específicamente en recintos sagos. Eso a raíz de los hechos del año pasado, ¿no? Absolutamente. Yo creo que, te insisto, siempre vamos a resguardar eso. El alcalde estaba muy, muy preocupado, ¿verdad?, que esta actividad se desarrollara de buena manera y puso los recursos necesarios, no solamente en el tema seguridad, sino también en el tema sanitario. Nosotros tenemos ahí un gran compromiso también de cubrir que no pase absolutamente nada para las familias que ahí se alimentan. Entonces, tenemos que disponer de baños, de las condiciones de lavaderos, etc., de las condiciones que nos pide la autoridad sanitaria para tener una venta de comidas que sea normal, ¿cierto?, para la gente que ahí habita. ¿Cuánto invirtieron este año en las actividades propias, incluidos los... Mira, los puros fuegos artificiales son acerca de 18 millones de pesos. 18, ya. Y más las otras actividades que se realizaron, por ejemplo, la pura sagos, son 5 millones en el arriendo, más alrededor de 20 y tantos millones en todo esto que te digo, en seguridad, en tema, por ejemplo, de lavaderos, instalación de foco. Porque también nos hizo un informe carabinero donde nos señalaba los puntos débiles en términos de iluminación. Entonces, nos dijeron, bueno, acá hay 140 puntos que tienen que cubrir para evitar hechos como los que pueden, eventualmente, hechos deluctuales que pueden ocurrir. Entonces, nosotros invertimos en eso. Entonces, es una larga lista de inversiones, pero ¿sabes qué? Que no todo es estructura. Yo creo que también aquí hay que invertir en diversión. La gente necesita pasar un momento agradable y como municipalidad estamos conscientes de que también no solamente estamos para construir, sino que cosas, avenidas, puentes, multicancha. ¿Cuál es el ítem, si el caso tiene algún conocimiento o alguna información oficial, de cuál es el ítem en materia de deporte, recreación, o va aparte de eso, para el año, el presupuesto? Sí. Lo que pasa es que eso se maneja absolutamente aparte de la municipalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuentas presupuestarias. Entonces, ahí están los premios, los aportes, las subvenciones. Entonces, tendríamos que sacar de cada uno de esos ítems cuánto gastamos. También, la mantención de recintos municipales, seguridad. Eso incluido. Claro. Entonces, todas esas son cuentas presupuestarias aparte. Raúl, tú debes saberlo, me imagino, que trabajaste en la municipalidad. No, como me acuerdo. Me refresquen la memoria. ¿Tres casos, si, aproximadas, si tuviéramos que sumar todo eso, lo que tiene relación directamente con las personas, con el deporte, recreación? Con el deporte. El otro día escuchaba al propio alcalde que él señalaba alrededor de 600 millones. 600 millones de pesos, incluido mantención de estadio, de recintos y todo lo demás. Sí, lo daba como información justamente con una asociación que fue a pedir algunos temas de seguridad también en la municipalidad y él lo señalaba en esa reunión. Por lo tanto, esa es más o menos la cifra que se maneja. ¿Se considera esa cantidad, hablamos de 600 millones de pesos, de alta plata casi mil millones de pesos, suficiente? Mira, yo creo que, insisto, es casi como el tema de la seguridad. O sea, nunca es suficiente. Yo creo que siempre van a haber personas que necesitan más. Tenemos un montón de deportistas destacados que requieren, por ejemplo, de ir a viajes, de tener mejores condiciones para sus entrenamientos, etc. Nosotros damos lo que tenemos. Pero ¿sabes qué? Que hay un valor que más que ese en cuestión, porque es un valor aproximado más o menos, yo creo que el valor principal es que nuestros recintos municipales están a disposición de la comunidad, gratis. Entonces, para organizaciones con personalidad jurídica, para personas que quieran hacer deporte, esto están disponibles siempre. Entonces, ellos lo piden, lo digo porque yo efectivamente hago el préstamo de ellos. Y la verdad es que eso es un tremendo aporte en términos de que, más que económico, ¿cierto? De que existan lugares acondicionados, buenos, ¿cierto? Para que finalmente los deportistas vayan a hacer deporte. No solamente me refiero al tema típico, que uno siempre se piensa del básquetbol y del fútbol, sino que estamos hablando principalmente de otras disciplinas que, como tú decías lo mismo de las carreras chilenas, el tema del judo, el tema del atletismo, que es muy importante acá, incluso la rayuela, que incluso tenemos un lugar solamente para la práctica de rayuela, dos en realidad. Entonces, yo creo que están las condiciones dadas en esta ciudad en comparación con otras, que efectivamente para que la gente las utilice, y eso es un gran aporte, más que un monto en particular. Solo una pregunta más. ¿Puedo hacer alguna comparación entre presupuesto o ítem, 600 millones, deporte versus social? ¿Cuál o cuánto tienen en recursos? Social me refiero a materia de ayuda, la plancha de sí, el cerquito que se cayó, la vecina, la mediagua. Es que te insisto, nos pasa exactamente como con los ítems. Exacto. O sea, tenemos, por ejemplo, en ayuda social específicamente, tú puedes decir tengo 120 millones en el año, para lo que tú señalas, la canasta, la... Sí, sí, es el día a día. Pero para las organizaciones, que finalmente hace un trabajo social importante, también hay subvenciones y hay aportes. Ahí tenemos al voluntariado, tenemos personas que nos ayudan constantemente y que el alcalde específicamente les va aportando en cada una de sus instituciones. Montos que, por supuesto, esto es como una casa, ¿no? Tenemos que repartir la torta finalmente... ¿Más o menos que no se sienta? No, yo creo que debe andar por ahí. En realidad, como te digo, me quiero casar con una cifra porque después tendría que... Es sumamente difícil de glosar, te insisto, las cuentas presupuestarias en cada uno de los ítems, porque, te insisto, o sea, no solamente se entregan en una cosa en particular, sino que a través de las subvenciones, a través de los aportes y otras tantas organizaciones de actividades que tenemos. Nuestro panelista, Raúl Ilarrey, quiere preguntar. Carla, eh... Tan ansioso por preguntar. No, no tan ansioso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que Carla nos está visitando para conocer alguna faceta, tal vez un poquito más personal. ¿Qué me quieres preguntar? No, mira, yo te veo con una carrera como periodista, en Diario Austral primero, ¿no es cierto? Sí. En tus primeros pasos, después tú misma nos cuentas que trabajas en Deporteo Sol, ¿no? Sí, entiendo. Después te recluta, parece que el personaje, el jefe principal de tu carrera, que es Jaime Bartín en la gobernación, de ahí te lleva la intendencia, de ahí te trae de nuevo Sol al municipio y hace de jefe de gabinete y otro cargo más dentro del municipio para llegar finalmente hoy día a administradora municipal, incluso a alcaldesa subrogante. Sí, claro. ¿Qué te pasa con todo eso? ¿En cuántos años ha pasado esto? ¿Y qué te pasa? ¿Cómo te sientes tú? Porque tal vez una periodista no va a pensar que va a terminar en estas actividades. Yo siempre lo pensé. ¿Lo pensaste? Mira, lo que pasa es que yo no soy muy habitual de las personas de quedarse mucho en la casa y ejercer ciertos roles que de repente a las mujeres están muy bien asignados, digamos, en la sociedad. Me gusta como trabajar harto, tener un espacio, soy bastante en ese sentido, disfruto más del trabajo que de otras cosas. Y en esto ha pasado un 12 años, Raúl. 12 años. Sí, estoy un poco vieja, ¿no? Soy una anciana. No, empecé muy joven, te voy a decir. Sí, yo creo que por ahí está la cosa, sí. No, ha pasado mucho tiempo y finalmente ha sido un tremendo aprendizaje. Porque cuando yo empecé en la gobernación, yo era la que barría en la gobernación, la que cambiaba las ampolletas. En serio, hacíamos de todo. De todo. Era la que daba a la audiencia, escribía el comunicado, mandaba las fotos, te consta, yo creo que a ti. Esto atendía a la gente, servía café. Nunca tuve problemas con eso. Yo creo que uno siempre tiene que empezar desde abajo. Es la única manera de aprender. Y justamente después cuando fuimos a la intendencia, igual esto podía, típico que los intendentes tienen la posibilidad de decir, bueno, estas personas de mi confianza son los jefes de división, que finalmente son cargos de confianza. No, la verdad es que empecé también como jefe de gabinete, como jefe de prensa un tiempo. Para empaparme de lo que pasaba, yo de verdad pienso que uno siempre tiene que saber de lo que está hablando. Es muy feo llegar a un cargo, a una actividad sin conocer esa actividad. Eso es lo que demuestra hoy día, un alto conocimiento de la función municipal. Es que, ¿sabes por qué? Porque justamente llegué, disculpe, yo puedo hablar mucho. No, pero nosotros te vamos a ir sujetando. Te vamos a ir sujetando. Pero lo sintético es que, efectivamente, cuando llegué a la municipalidad también, después de hacer un año de campaña, también estaba la posibilidad de, inmediatamente, ser administrador municipal. Pero yo sentía que tenía una deuda con respecto al tema municipal que es muy distinto al tema del gobierno. Entonces, también hay que aprendernos. Yo creo que también uno puede ser tan patuda. Y eso, cuéntanos precisamente de eso. Porque a veces uno juzga o intenta dar responsabilidades funcionarias y a veces no está simplemente... Eso es lo que hace ese funcionario en esa función. ¿Qué hace el administrador municipal? ¿Cuál es la responsabilidad? Yo sé que es un cargo de mucha confianza del alcalde. Me imagino que por eso, por los años que llevan trabajando, te la tiene. Pero, ¿cuál es la función que hace el administrador municipal? Por ley, coordinar las direcciones. Ya. Y hacer el plan de acción. Eso es lo que dice la ley. Ya. Pero al final uno se transforma, y gracias a la confianza, por supuesto, que me ha entregado el alcalde, en como un gerente chico de las cosas que van sucediendo en la municipalidad. Y tratando de aprender justamente a leerse todas las leyes y todo, porque finalmente uno tiene que manejar mucha información para también entregar la información al alcalde y que tome unas buenas decisiones. Pero la administración también tiene que pasar por los bienes municipales, por los bienes públicos. Sí, efectivamente. Y ahí hay una administración de espacios públicos, de edificios públicos, que tiene que ver con una gestión en particular, hacerlos funcionar, mantenerlos, repararlos, licitarlos a veces, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que ahí se confunden los roles, porque eso en definitiva también lo tiene la dirección de administración y finanzas, que en definitiva es la que recauda todos los bienes y los administra. Entonces yo veo más la parte político-administrativa, por llamarlo así, que es la conveniencia respecto a los antecedentes que tengo de hacer una cosa u otra. ¿Y tú eres política, Carla? Absolutamente. Sí, claro. ¿Y de qué línea política o qué partido político? Demócata Cristiana. Demócata Cristiana, Incrita. Incrita recién, en abril. Y hablando de eso mismo, en alguna oportunidad tú tuviste parte también de una terna para ser gobernadora provincial de Osorno. Jamás he estado... Pero siempre estaba tu nombre dando vueltas. Qué bueno, pero de verdad, estoy súper sincera. ¿Te lo plantearon de alguna oportunidad? No. Ya. Te voy a ser súper sincera, no. No, sí lo sé desde el mundo de vista comunicacional, pero no. O sea que vas a una carrera política. O sea, a mí me gusta la política. ¿Te gusta? Me ha gustado siempre. Y yo no lo niego. Este es un cargo político. Y el que diga lo contrario, bueno, que diga otra cosa. Pero yo te lo digo sinceramente. Yo aquí estoy contando política. Y cuando tu jefe haga un paso al lado o aspire a otro cargo político, ¿va a aspirar tú a la municipalidad de Osorno? Mira, te voy a contestar muy políticamente. Todo está dentro de las posibilidades. Todo puede pasar. Todo puede pasar. No, lo que pasa es que te digo sinceramente, a mí me gusta el servicio público, me gusta la política. Proyectarme más allá del día a día es complicado, ¿no? Porque uno no sabe lo que va a pasar, la política, pueden pasar muchas cosas y en definitiva uno tiene que estar en el lugar preciso en el momento correcto. Y eso nos va a depender siempre de mí. Bueno, en dos periodos que llegas con el alcalde, ¿ha cambiado mucho el equipo político y el equipo técnico del alcalde? O sea, el más cercano, el equipo político. Sí, ha cambiado. Lo que pasa es que, mira, fíjate que a pesar de tener cargos políticos, el alcalde nos mide mucho por el tema de los resultados. O sea, nos pone metas. Carla, preocúpate de este tema. Por ejemplo, del tema de la contaminación. Esto lo vamos a hacer, él da la idea y nos instruye en relación a ese proyecto. Y uno se hace cargo de los temas y tiene dos posibilidades. Te resulta o no te resulta. Y él, a pesar de la mirada política que tiene que tener un alcalde, nos mide, por supuesto, también con una vara técnica. En el sentido de que si nosotros somos responsables, cumplimos con la pega, llegamos a tiempo, damos los resultados que él necesita tener. Y la verdad es que ese es el resultado que tenemos tenido en el municipio de Osón. O sea, yo veo a los municipios de Osón. Si se te planteara, te lo pregunto, en algún momento, dada tu trayectoria profesional, política también, dentro de un partido que es uno de los más grandes de Chile, en la nueva mayoría, si te planteara la posibilidad, en alguna oportunidad, de ser candidata a alcaldesa, por ejemplo, ¿el profesor no lo aceptaría? Hoy no. No, no. Hablemos del más allá. Sí, pero la ficción en política es muy mala. Es un candidato al Senado de la República, que por ahí parece que va. ¿Puede ser, por qué no, Carla Benavides, candidata a alcaldes? O hay mucha rivalidad dentro del mundo. No, no, yo te quiero ser súper sincera. A mí me encantaría seguir haciendo política y ejercer algún cargo de elección popular u otro. No le hago el quita de eso para nada y yo creo que es una posibilidad. Pero uno también tiene que ser súper clara en lo que está haciendo hoy día. O sea, yo tengo un rol distinto hoy día y es el rol que voy a ejercer hasta que me corresponda hacerlo. Por lo tanto, decir una cosa distinta y pensar de que, sí, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, la verdad es que no. ¿Te gusta tener jefe? ¿Estás acostumbrada a tener jefe? Bueno, yo, de repente no me gusta mucho porque tenemos algunas diferencias lógicas. Llevamos 12 años trabajando y él ha sido excelente. Creo que hemos tenido una súper buena relación. Yo no tengo nada que decir de mi jefe. En realidad, todo lo contrario. ¿Pero te gusta tener jefe independiente que sea don Jaime Bertín o sea otra persona? Es que mira... Hay profesionales que les gusta trabajar con dirigidos y hay profesionales que les gusta emprender dentro de la dirección y gestar. Yo creo que hasta ahora sí, porque he tenido justamente un aprendizaje que yo... Estaba en formación todavía. Exactamente. Cuando uno deja esa formación, y ahí tú tienes toda la razón, uno emprende y creo que uno llega a un nivel de que dice ya, terminé el aprendizaje y es hora de emprender. Oye, Carly, ¿por qué te metiste en política ahora cuando la política es lo peor del país? Sí, todavía no está en política. No, no, ella está diciendo que se inscribió este año recién en un partido político. Porque yo estoy en la contra. Y cuando todo el mundo está arrancando de los partidos políticos. O sea, ¿qué pretende buscando...? Pero puede que llegue a renovar la política, no sé. Por eso, que me conteste ella. Le estoy preguntando a él, ¿quién lo busca? No, no, no busque intérprete. Para eso estás tú. ¿Qué busca en la política justamente hoy día, Carla? Es que justamente Andrés me ha interpretado muy bien. A ver. No, yo creo que las cosas, Raúl, se tienen que cambiar desde adentro. Yo soy súper respetuosa de la gente que hace marchas, de la gente que anda en la calle. Maravilloso. Pero si uno está adentro, tiene muchas más posibilidades de cambiar las cosas. Y yo siento que tiene que haber una renovación en la política. No te estoy diciendo que los antiguos se vayan para la casa. No, para nada. Pero independiente de que tú estás en un gobierno municipal, ¿no es cierto? Que es un poco distinto al gobierno general del país. ¿No te da un poco vergüenza lo que sucede en el gobierno? A nivel nacional, a nivel país. Y yo lo digo de izquierda a derecha, o sea, para todos los lados. A nivel político en general. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hoy día es re fácil. Porque todo el mundo dice, oh, los políticos. Es como, oh, los curas, oh, qué sé yo. Mira, yo siento que en todos los lugares hay personas que hacen las cosas bien o mal. Porque ahora se han juntado más. Es que no sé si se han juntado más. Yo creo que ahora se ha sabido más. Hoy día los medios de comunicación tienen una relevancia absoluta. Más transparencia también. O sea, perdón, tú te vas al supermercado con el auto público, que no lo has subido. Y yo creo que... Se canfó todo al tiro. Ya no se puede. Absolutamente. No, o sea, ¿de qué estás hablando? El WhatsApp, ahí, el teléfono, el celular. O sea, jamás. Imagínate que al revés. Yo creo que ser funcionario público antes era como, hoy voy a obtener este cargo porque voy a ganar tanto y además voy a obtener beneficio. Hoy día al revés. O sea, obviamente nadie va a estar saliendo con alcohol a manejar porque sabe que te vas a quedar sin trabajo. O nadie va a estar haciendo lo del auto, ¿cierto? Porque te van a sacar una fondo. Entonces uno se tiene que cuidar mucho más. Y en realidad es una pega bastante complicada. No solamente al interior del trabajo, sino que fuera de él. Y Carla, te quiero preguntar, no sé si tienes alguna pregunta más. ¿Todo lo mismo? ¿O cambiamos de tema? Yo quiero preguntar por el plano regulador. Por el plano regulador. O sea, no sé si hay algunos cuestionamientos sobre cómo se está diseñando este plano regulador. ¿Está como todo listo ya o está en proceso de maduración? Mira, nosotros teníamos un plano regulador entre comillas listo, pero sale esta ley medioambiental que Raúl debe saber más al respecto y que finalmente nos hace cambiar o nos hace finalmente contratar una consultoría. Esta consultoría está en la mitad de su trabajo, va a la segunda etapa, en la cual ellos tienen que presentar un informe ambiental y también las dos alternativas que plantea la ley con respecto a este plan regulador. Y en eso, en esa discusión están. Es muy complicado porque algunas personas opinan esto, algunas personas opinan otra. Hay una socialización por parte también de la comunidad que es necesario hacer. Todas las opiniones son válidas, pero encauzarlas en un papel y en un documento que finalmente lleve a la conducción de un plano regulador, que estén felices todos. La verdad es que es bastante complicado. Un proceso técnico complejo. La verdad es que yo no he participado mucho de aquello porque finalmente en la municipalidad los técnicos, en este caso jurídica, los arquitectos, la DOME, etcétera, están metidos más en la parte de cada una de las situaciones, pero en realidad estamos en el proceso, tenemos una carta Gantt que se va a terminar el próximo año y que ahí deberíamos tener ya el producto para ser presentado al Ministro de Vivienda. ¿Y tú crees que es conveniente que Osono se proyecte poblacionalmente hacia la costa? A ver, yo creo que Osono... ¿Por qué no? Pregunta. Hacia San Pablo, hacia Río Negro, Burranqui, que pudiéramos hacer tipo metropolitana, donde tú pasas comuna por comuna, casas, casas, casas... Yo tengo una idea que es bien poco técnica, pero un poco más práctica, por llamarlo de alguna forma, que guarda relación con atomizar ciertos sectores de la ciudad. O sea, construir estos center, farmacias, colegios, para que la gente no se siga trasladando al centro finalmente y produzca los problemas viales que tenemos y un montón de temas que nos complican. Entonces yo creo que atomizar ese sentido y no seguir perdiendo suelo agrícola, yo creo que es uno de los temas que, al menos si tú me preguntas a mí, es mi opinión. Puede estar quizás, no sé, esto en contrapelo con mucha información técnica al respecto. Tú me preguntas a mí, yo creo que lo necesario justamente en esta ciudad, lo que se está dando en muchos sectores, es esta construcción de estos lugares más pequeños, donde uno tiene acceso tanto a la farmacia, al colegio, al café, qué sé yo, y no seguir viniendo a la ciudad finalmente para los servicios básicos. Raúl. Estamos... Osorno se ha caracterizado por tener un festival en el verano, ¿no es cierto?, o en el periodo de aniversario de la ciudad. Y eso ha servido bastante más, uno de los eventos que ha servido para marquetear el nombre de Osorno. ¿Tú tienes algo que ver con la gestión de ese tipo de trabajo, de promocionar la imagen de Osorno, de hacer que la imagen de Osorno trascienda por distintos eventos, por distintas actividades? ¿Tiene algo que ver con la administración municipal o nada? La verdad es que está más ligado al tema de comunicación, y comunicaciones tiene un jefe, en este caso, que es el jefe de gabinete. Pero la verdad es que uno se termina metiendo un poco en todo, ¿no? Además, como opinóloga, y además, por supuesto, cuando te encargan algunos trabajos que yo creo que son bastante importantes. Por ejemplo, el otro día el alcalde esto invitó, él siempre está pensando en como traer qué podemos hacer más de Osorno. Y esto invitó a unos señores que hacen unas proyecciones en piletas, o sea, una cosa increíble que en Santiago han hecho en tercera dimensión, películas, luces. En edificios también lo hacen. Es increíble, y la verdad es que nos presentaban la presentación, claro, me invitó a mí, a la directora de obras, al encargado de comunicaciones, siempre, él es como muy de hacer equipo, entonces, claramente, yo participo. Pero la pregunta apunta más si el municipio tiene esa preocupación de fomentar el desarrollo, el marquetear a Osorno como ciudad, como ciudad de destino, como un lugar de inversión. Absolutamente, de hecho, estamos pensando también en hacer un spot en señal abierta, es carísimo. Publicitar para promocionar a Osorno, como el Sevilla del Mar, Serena, Puerto Món, incluso. Es caro construirlo y es caro publicitarlo, porque en señal abierta es una cosa increíblemente, pero queremos contar en ese caso con la ayuda, ¿cierto?, ahí de los concejales, que nos puedan quizás dar la oportunidad también de un presupuesto más amplio en términos de esa propuesta. Si uno visita ciudades turísticas, siempre te encuentras con promociones en la radio y en la televisión de Viña del Mar, de La Serena, en fin, de ciudades que son características por su... Entonces, es como un... Absolutamente. ¿Y qué promocionamos a Osorno? Bueno, nosotros somos... No solamente... Aparte de festeos de leche y la carne. No nos queremos quedar con la comuna. Yo creo que también, bueno, además, por supuesto, tenemos el casino, lo típico, ¿cierto?, buenos lugares para compartir, etc. Pero yo creo que tenemos que fijar nuestra atención en la provincia. O sea, acá tenemos nieve, playa, Michael Pue, en el caso de Puyegüe, esto... Por lo tanto, tenemos que concentrar un poco ahí, o sea, una ciudad de servicios, pero que se amplía mucho más. En términos de la naturaleza que nos brinda la provincia completa. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una alianza. ¿Y Osorno puede ser un potencial Osorno ciudad de destino o ciudad de paso? No, una ciudad, yo creo que de servicios, esto, donde sería interesante, como te digo, encarzar con las otras comunas acciones importantes. Bueno, nosotros tenemos City Tour, el interior de la comuna, las cuales hace la municipalidad también. Estamos también muy pegados con el tema paleontológico. Yo creo que también es un tema ahí que hay... El Parti Chuyaca. Sí, absolutamente, y de hecho, el alcalde justamente está haciendo tres proyectos ahí que se van a construir, yo creo que pronto. Uno es el pueblito artesanal, donde vamos a tener un pueblito constante ahí. El otro es la piscina temperada, que también yo creo que... ¿En qué lugar va a quedar? En el Parque Chuyaca. Ya, ya. Y el tercero es una pista de hielo para patinaje. Y yo creo que este proyecto lo va a construir con platas municipales, ya que hemos sido bastante austeros en el gasto. Y se ha manejado muy bien el gasto y el alcalde está muy interesado en que esos proyectos se materialicen. Entonces, te insisto, uno puede hacer mucha propaganda, puede hacer mucha publicidad, pero si no tiene los insumos para publicitarlo. Hay el museo pleistocénico, donde efectivamente todas estas figuras que están de repente repartidas en Valdí, en el museo de acá, se van a juntar en ese museo y finalmente se van a exhibir. Carla, nos ha pasado el tiempo, se ha dedicado a preguntar tu vida personal, ha tratado con mucho cariño, curiosamente, me ha llamado mucha atención a hoy día a nuestro opinólogo, muy pasivo, poco agresivo, cariñoso. Pero si es un amor, mira, es una buena persona. Me ha quedado hoy día medio confundido. ¿Ves tú? La imagen negativa que tiene. Antes de irnos, tenemos muy pocos minutos para despedirnos ya, Carla Benavides, administradora municipal de la ciudad de Osorno, del municipio, ex jefa de gabinete de la intendencia y de la gobernación. Hay 18 chicos, no, por Dios que hay polémica con estas cosas. No, no hay. Polémica porque no hubo alcohol, con algunos locatarios, algunos, digamos, conversantes gastronómicos. Pero, ahora, 18 chicos, hay o no? No. ¿Quién inventó esos 18 chicos? No lo sé. Sí, pero sí, 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 sí se ha hecho, si no lo voy a negar. Los funderos. Sí, claro. A ver, yo te digo dos cosas. A ellos les fue reegio y qué bueno, qué bueno por ellos, digamos. Pero nosotros cuando hacemos un gasto, lo hacemos a través para que la comunidad finalmente disfrute. Y no lo podemos hacer para un grupo particular de personas para aumentar su tema económico, no podemos. Ellos lo saben, lo hemos conversado el año pasado, lo conversamos. Yo sé que siempre en pedirnos hay engaños, pero finalmente nosotros no nos podemos seguir gastando la plata municipal para que finalmente un grupo de personas lucre con estas actividades. Si bien es cierto, las actividades de las fiestas patria, nos gastamos una buena cantidad de dinero, lo que te planteé anteriormente, pero para toda la comunidad, no solamente para un grupo de personas. De todas maneras, ellos siempre están convidados a todas las actividades que nosotros realizamos, tanto la feria gastronómica, la leche y la carne y varias cosas. Así que siempre están participando y los tenemos considerados nuestras actividades. Y eso lo tienen claro. ¿Quieres preguntar algo más? No. Por eso que hoy día me ha llamado mucho la atención. ¿Tienes la cámara, Carla Benavides, para despedirte del abasto audiense de Radio Sago, 94.1 en Puerto Montt, 94.5 en Osorno, y por supuesto también a través de pantallas de Inet Televisión? La Señal Amiga. No, nada, un saludo cariñoso en realidad para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Le doy las gracias a Andrés y Raúl por invitarme. Cuando quieran, chicos, aquí voy a estar. Y también, por supuesto, a toda la comunidad ocenina, que lo hayan pasado muy bien en sus fiestas y ahora a trabajar y a descansar. Muchas gracias. Bien, pues con nosotros ya lo anunciamos, lo decíamos, estuvo la Administradora Municipal del municipio de Osorno, Carla Benavides, compartiendo, por supuesto, algunos temas, algunas materias de interés y hoy día hemos querido hacer un programa post-Fiestas Patrias un poco más relajado, ¿cierto?, sin tanto cuestionamiento, sin tantos ataques. No sé por qué punto por allá. Hoy día todo estuvo muy bien, muy tranquilo hoy día. Tú estás prejuiciado. Vamos a irnos a una pequeña pausa, luego regresamos con nuestro próximo invitado, el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, Bernardo Candia. Ined. Televisión digital. Hay viajes que nos tocan el alma. Donde cada respiro llega al corazón. Bariloche, quiero estar ahí. Centro Dontológico Sonrisas del Sur. Atención integral para toda la familia. Le espera en pleno Centro de Osorno, Edificio Plaza San Francisco, oficina 312. Centro Dontológico Sonrisas del Sur. Le ofrece presupuesto dental gratis. Convenios especiales con empresas e instituciones. Atención de especialistas. Reserva tu hora llamando al 642-640-242. Centro Dontológico Sonrisas del Sur. La solución dental que tú estabas esperando. Llámanos al 642-640-242. Celebrate Dost cilantro. collectaje de siempre al 442-640-242. El recio de los crédito de Los créditos locales. Es el del sacrificioモn Pérez de las campelas como Vernon López. Siempre en las casas del Facebook,했는데 desde hace 70%еты del사또. Comienzo al Chrome. Es el que seifica en día con 좋아하 nach tours. Sustone trifleta sonasta por los créditos mal plan томados. Sonido final no marca que nosotros estén suficientes. El horario es이스� bury de suficientes. Cuando seriet calculated en un hiper de su estar. Capota San Juan del Sur. Gracias por ver el video. 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 Actividad política. Actualidad y política. Todos los lunes de 22 horas a 0 horas a veces nos halagamos un poquito, puesto que depende cuán importante sea nuestro invitado. Y hoy día hemos tratado de estar precisos con el tiempo. Por supuesto, hablábamos hace un momento atrás con la administradora municipal, Carla Benavides, hablamos varios temas y hemos dejado los temas políticos como también temas relacionados con la comuna de San Juan de la Costa para este segundo bloque. Y por eso, ya dije, San Juan de la Costa, su protagonista es el alcalde de la comuna, don Bernardo Cándida. Bienvenido, alcalde. Ex también gobernador de Osorno, de la provincia de Osorno y ex director provincial de educación. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Bueno, buenas noches a Raúl y a ti, André. Y bueno, un gusto de participar en este programa y ojalá contribuir a lo que es un poco una mirada distinta con respecto a lo que es la acción pública en nuestro territorio. Y política. Y política. La acción pública es política. ¿Viene preparado, alcalde? Porque Raúl del Rey ya está preparando su limita. Hablábamos recién con Carla Benavides sobre el rol que tiene el municipio en la promoción de la comuna, en la promoción de la imagen de la ciudad de Osorno. En el caso de San Juan de la Costa ha sido bien notable estos últimos años. ¿Qué particular cree usted que le ha incorporado a la gestión municipal para hacer que San Juan de la Costa se esté posesionando de la forma en que se está posesionando, no solo en el ambiente regional, sino que a través del ambiente nacional y tal vez internacional? Bueno, nosotros lo que hicimos fue un diagnóstico, Raúl, que nos permitió identificar el territorio y ese territorio tiene ciertas particularidades. ¿Como cuáles? Una de ellas es que tú vas a encontrar un pueblo originario que tiene valores, principios, como visión distinta al resto de los occidentales. Es una forma de ser diferente. ¿Qué cosa yo no vi cuando llegué ahí? No había una visibilidad de lo que era ese pueblo originario Mapuche-Wuilliche, en términos de lo que es su idioma, en términos de lo que es su simbología. Muy importante la simbología para construir identidad, de tal forma de que nosotros nos planteamos un proyecto político-societal. ¿Qué es eso? Es, en definitiva, tratar de satisfacer las necesidades en función de cuatro agendas muy precisas, que es la agenda de infraestructura básica, de cómo nosotros, en un territorio que tenía una enorme carencia, satisfacer esas necesidades de equipamiento y de infraestructura. Pero no de cualquier infraestructura. Nosotros definimos ahí una materialidad. Es decir, usar la piedra laja, porque las canteras están ahí, como tú sabes, y está también la madera. De tal forma de que la madera, la piedra laja, más la simbología, que son en este caso las autoridades ancestrales de un pueblo originario, como es el Mapuche-Wuilliche, tú le vas dando una identidad muy potente. Los territorios, al igual que las personas, tienen personalidad, tienen carácter, tienen obviamente esa fuerza. ¿Se gasta un presupuesto importante en esa acción o más bien es un efecto que se ve, pero no es un gran presupuesto lo que se gasta? No, nosotros, imagínate, nosotros tenemos un marco presupuestario municipal de 2.300 millones de pesos. ¿Del total? Del total, que no es ni siquiera un tercio de lo que maneja Osono. De tal forma de que nosotros tenemos que hacer una muy buena gestión con respecto a lo que es el gobierno regional y con respecto a los fondos sectoriales. De tal forma de ir construyendo paulatinamente esta identidad. Nosotros, el día 27 de ahora, el mes de septiembre, vamos a inaugurar lo que es la Ruta de los Loncos y los Miradores. Nosotros hemos ido paulatinamente. Yo tuve la suerte de conocer a un escultor que es el que hace estas esculturas muy, muy, yo diría, artísticamente muy bien hechas. Es madera. Madera nativa y son de 3 metros de altura, muy imponente, de tal forma de que tú estás ahí, ahí, demarcando un territorio. O sea, cuando tú ingresas a San Juan de la Costa, hoy día tienes un portal y ese portal está en madera, piedra baja. Y es característico. Característico, la gente se saca fotos, está con la simbología del pueblo mapuche, la chuchuca, el lonco, los miradores. Entonces tú les das ahí una cierta continuidad al tema. ¿Cuánto costó eso, alcalde? Porque hablamos de... Esos 35 millones de pesos. ¿Y esos postulados a...? A través del FRIM, que es lo que son los fondos regionales. Igual pasa con los miradores, fondos regionales, fuimos construyendo baños. Pero el desarrollo de la comuna de San Juan, ¿por dónde va, alcalde? No, nosotros el desarrollo... ¿Va por la pesca, va por la actividad turística, la actividad agrícola, industrial? No, no. La estructura productiva, en el fondo, es muy precaria. Y mi apuesta es el turismo. Porque si yo fortalezco el turismo en el litoral, voy a fortalecer lo que es el interior de San Juan de la Costa. Todo lo que es la hortochacarería. Todo lo que es la ganadería menor. El turismo, entonces necesitamos inversión turística, servicios, ¿no es cierto? Que ingrese el sector privado a participar o está orientando que esa actividad se desea desarrollar solo por los habitantes de San Juan de la Costa. No, nosotros lo que estamos en una segunda etapa. Primero, crear condiciones necesarias como para que el inversionista privado invierta. Los privados van a pedir condiciones. ¿Por qué? En este caso, hotelero. No es una fábrica de... No, no. Pero para ser un hotel necesitamos un terreno. Necesitamos una concesión o un título de propiedad. La lucha del mismo. Cosa muy difícil de conseguir en San Juan de la Costa. Sí, pero mira, nosotros estamos... Sin el terreno no hay inversión. No hay banco. No hay nada. Nosotros estamos trabajando en el plano regulador. Que a nosotros nos ha demorado como 20 años sacar su... Actualizar su plano regulador. Nosotros tenemos hoy día un financiamiento que nos va a permitir financiar esto. ¿Y está contratado ya? ¿Tiene una fecha de entrega? ¿Tiene algo? Nosotros tenemos dos años para terminar esto. Está toda la etapa de diagnóstico y viene obviamente una etapa de participación, de definición, del uso de los suelos. De tal forma que efectivamente por primera vez vamos a tener un instrumento de planificación territorial que nos permita evidentemente crear condiciones que ojalá los inversionistas puedan llegar. No vemos nosotros grandes industrias porque no tenemos... Eso. ¿Me entiendes? O sea, aquí el eje transversal del desarrollo está dado por lo que es el Atlántico y el Pacífico. ¿Vale? Es decir, si yo fortalezco la ruta que es de la ruta 215 y nuestra ruta la 1-400, créeme que... Eso es accesibilidad. ¿Pero a qué vamos a ir? Podemos ir por el día porque no tenemos servicio y tenemos que devolvernos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no vamos a ir muy seguidos. Si tenemos un lugar donde podemos llegar, podemos quedarnos y podemos hacer una vida como más familiar, entonces cambia la cosa y cambia el interés por la corona. Por eso, Raúl, lo primero es que nosotros tenemos que crear condiciones. Dentro de las condiciones estamos hablando. Claro, porque los niveles de carencia que teníamos por Raúl eran enormes. O sea, imagínate que en los últimos 10 años el gobierno regional repartió 64.000 millones de pesos en la provincia de Ozón. De eso, la capacidad que tuvo el municipio de captar fueron 245 millones de pesos. O sea, con eso tú no le cambias la realidad a San Juan de la Costa. En estos dos últimos años nosotros hemos allegado, fondos sectoriales y regionales, 22.000 millones de pesos. O sea, porque igual tengo que financiar infraestructura y equipamiento al interior de San Juan de la Costa, no solamente en el litoral, porque comprenderás que las necesidades son múltiples. En un territorio de 1.500 kilómetros cuadrados de superficie, con 5,4 habitantes por kilómetro cuadrado, con una dispersión terrible poblacional, eso es una dificultad desde el punto de vista de la planificación, porque no hay grandes concentraciones poblacionales. Alcalde, en relación a lo mismo, puede pasar un detalle, pero no es un detalle. Hace algunos días atrás, con el temporal, quedó en evidencia también el peligro que significa viviendas que están construidas en lugares quizás no aptos. Es un problema que yo creo que no es menor en la comuna de San Juan de la Costa. ¿Qué vamos a hacer frente a ello? ¿Lo que está, está y lo que viene aquí en adelante lo vamos a normar? ¿Para que no se vuelvan a repetir estos hechos? ¿Que no vaya a caer una casa a las orillas de un...? Bueno, cuando tú tienes todo este proceso de participación, evidentemente que vas a tener que tomar medidas que no son fáciles, que son complejas. A alguien le va a afectar si quieres ordenar tu territorio, es evidente. Entonces, claro, eso va a ser un proceso participativo. También tú puedes tener la posibilidad de que a lo mejor en ciertas condiciones, si se reúnen ciertas características, tú puedes construir. ¿El plan regular está contemplando todo este tipo de situaciones? Bueno, de eso se trata, de poder normar, regular y ojalá, digamos, tener una comuna mucho más segura desde ese punto de vista y que no sucedan cosas que pudiesen lamentarse. Pero tampoco uno puede decir, mire, el territorio chileno es un territorio complicado. O sea, nosotros somos un país que tiene volcanes, va a poder tener a lo mejor un tsunami el día de mañana. Son cosas que uno tiene que saber asumirlas naturalmente. Hay que convivir con la naturaleza. En estos cuatro años, bueno, usted ya ya tres años como alcalde. Voy a cumplir tres años en diciembre. ¿Qué podemos decir? Hemos sido distintos a lo que fue la gestión anterior, sin ahora mismo de polemizar, que hablemos de gestión. No, claro, hay una diferencia sustantiva. Yo, mira, mi apuesta fue crear un grupo de personas competitivas, un equipo profesional, de tal forma que efectivamente me permitiese a mí captar la mayor cantidad de recursos posibles del gobierno regional. Contular a los proyectos y ganarlos. Y ganarlos. O sea, sin eso yo no podría hacer nada. O sea, ahí no hay nada que hacer más que cerrar el negocio porque con 2.300 millones de marcos presupuestarios es muy poco lo que tú puedes hacer. Por lo tanto, mi apuesta fue a profesionalizar el municipio, tener una buena cartera de proyectos. Hoy día somos la comuna más competitiva desde el punto de vista de la obtención de recursos en el gobierno regional, vía proyectos. Mucho más que lo que es Osorno. Teniendo un equipo 4 o 5 veces más potente que el nuestro. Pero cuando los elefantes son grandes, cuesta moverlos. De tal forma que es una ventaja también de un municipio pequeño, bien administrado, bien claros los objetivos y cómo conducirlo. Correcto. ¿Perdió tiempo San Juan de la Costa? Durante todos estos años, si usted me dice que en 3 años se han logrado hacer cosas o avances importantes, como por ejemplo transformarse en la segunda comuna más visitada en la provincia y creo que en la región también, del último año, 2014-2015. Claro. O sea, yo evidente que allí hay un rezago de la comuna desde el punto de vista de la inversión. Nosotros estamos enfrentando problemas que otras comunas ya los tienen resueltos. Imagínate que nosotros vamos a tener las primeras calles pavimentadas este año. O sea, un tema que ya está resuelto en el resto de las comunas. Vamos a tener alcantarillado en Bahía Manza el 2017. O sea, son situaciones que deberían haber estado resueltas. No porque el Estado no hubiese tenido recursos. El Estado siempre tuvo incluso un programa de mejoramiento del barrio que estaba destinado para eso. Claro. Entonces, hay situaciones que uno tiene que obviamente ir corriendo más que otros municipios porque todavía no las tiene resueltas. Pero en eso estamos. Estamos tratando de llevar a cabo un municipio que yo diría que al término de mi mandato va a quedar con una infraestructura mucho más potente de la que teníamos cuando yo llegué. Por ejemplo, una infraestructura de atención primaria. Todo lo que son las estaciones medico rurales, las postas. Nosotros tenemos 10 en total entre estaciones medico rurales y postas. Yo vamos a cambiar el 50% de esa infraestructura. El 50% de toda la red. Entonces, tú ves que hay un avance. Tenemos proyectos como el estadio, que no sé cuántos años llevaban con el estadio y uno nunca lo sacaba. Lo estamos construyendo. Tenemos el liceo Antalosquén que se quemó y nunca se pudo reponer ese liceo. O sea, condiciones básicas para poder crear una comuna mucho más atractiva. ¿Le ha beneficiado ser parte del gobierno de la nueva mayoría? ¿Consejeros amigos? No, mira, yo no me quejo de los gobiernos. O sea, no ando por la vida quejando. Ni ando culpando a los demás de mis responsabilidades. Yo tuve el apoyo porque hice una buena gestión del gobierno de Piñera y también tengo el apoyo, y así lo siento por los demás, de la nueva mayoría. Uno no puede andar culpando al resto de tus propias debilidades. Uno tiene que saber enfrentar estas situaciones con fuerza, con energía y con claridad. Raúl. Cambia la óptica de la gobernación, donde es una dirección netamente política, a una gestión municipal donde es pura gestión, administración pública, ¿cierto? Sí. Y por ende también debe cambiar esa ambición política. Yo creo que siendo alcalde, como que tu partido, o la bandera política que siempre te ha cobijado, como que tiene menos importancia, o no queda en el primer plano, no se utiliza como un instrumento de trabajo, como se utiliza en los otros cargos. No, mira, yo siempre he visto que la política, a mí, que es lo que me entrega mi partido en este caso, es un conjunto de valores y principios que tú tienes que... ¿Valores? Valores. Porque yo asumo... ¿Y principios? Y principios. ¿De algún partido político viene eso? ¿Que es un producto nuevo que está llegando al país? ¿Valores y principios? Tú también participaste en política así. Pero nunca de un partido, porque justamente no encuentro ningún valor y ningún principio. Bueno, pero mira, yo... Lo que es la política, la política es el arte de gobernar y gobernar bien. Sí, pero es la teoría... Bueno, pues sí, la teoría... Bueno, mire, al principio fue el verbo, luego el verbo se hizo carne. Usted tiene que hacer carne en sí, los principios y los valores. Distinto es, Raúl, que tú te encuentres con personas que no... Viven en la cáscara, viven en la externalidad, no viven en la esencia del servicio público. Yo reconozco en todos los sectores políticos con principios y valores. Y puedo decirlo públicamente, a mí me agrada escuchar y le creo a Harry Yurges. ¿Me entiendes? Que no es de mi partido. Pero no es político, Harry Yurges. Ah, por favor. No se destaca... No diría yo que se destaca en la política. Perdóname, Raúl. Oye, Yurges, no es una persona que... Este es un programa político y hay que educar a la población. No he venido a hablar de política. Oye, mira, cuando uno se dice que... Mira, actualidad política este programa, ¿no es cierto? Y cuando se dedica al servicio público, es la cosa pública. Entonces, los griegos decían, Raúl, mira, la política es el arte de aunar esfuerzo en torno al bien común. Es la comunidad organizada. De tal forma que la política en sí tiene un valor. lo importante que ojalá los que se dediquen a la política sean la mayor parte que reflejen esos valores y no que se dediquen a otra cosa. Se entendió como que se dedican al servicio público, ¿no es cierto? Y lo destacaban. Yo soy servidor público. Servidor público. Y en realidad lo que hacen es servirse. Algunos. Porque toman la política como profesión y con nepotismo y con todos los trucos habidos y por haber no largan nunca más la teta. Por eso yo te digo que... Bueno, y además vemos las cochinadas que han hecho desde la Presidenta de la República y su familia para abajo. Yo no sé si la Presidenta como tal, pero mira, cuando tú tienes un discurso demoledor de la institucionalidad pública, en el fondo lo que le estás haciendo es un flaco favor al país. Uno tiene que fortalecer las institucionalidades, hay que reconocer los errores, saberlos enfrentar con fuerza y dureza. De tal forma que efectivamente tú construyas un país. Porque yo creo que tú y tu familia aman a este país. Como la amo yo, como la amo Andrés, de tal forma que lo único que espera es que este país salga de esto, salga de esta situación coyuntural que tenemos. Pero no vamos a salir con las personas que nos están dirigiendo porque ellos son los que están corruptos. ¿Alcalde? Yo soy más posible que tú. Yo admiro a los trabajos municipales, admiro a los trabajos regionales, pero cuesta mucho admirar la dirección política que tenemos y cómo se dictan las leyes. Yo imagino que tú eres un hombre cristiano y crees en la esperanza y tienes fe también. Y también estamos complicados porque miren lo obispo que tenemos. Cuestionados. Alcalde, la pregunta también respecto a la reelección que usted hablaba de la comuna, cómo se va transformando en cuatro años no es suficiente para transformar una comuna. Sin embargo, hay un proyecto de ley o hay iniciativas que dicen que la reelección de los concejales o de los alcaldes debiera ser de dos años solamente. ¿Estaría de acuerdo con eso? No. Perdón, dos periodos. Correjo. Dos periodos solamente. Yo creo que los alcaldes como cualquier otro cargo público deben tener una duración no más de ocho años. Yo creo que con ocho años es suficiente que tú dediques tiempo y lo demás puede prestarse para otras cosas después. Porque esta es una acción humana. Uno puede cometer errores, puede crear situaciones que no son adecuadas y hay que darle la posibilidad al resto. Que otras personas tomen también el bastón y sigan construyendo. Tú me hablabas, por ejemplo, de la inserción de San Juan de la Costa adelante en un mundo globalizado. Nosotros, con muy pocos recursos, creamos un festival de pueblos originarios de América Latina. En donde vino Brasil, estuvo Paraguay este año, estuvo Perú, estuvo la gente de Cuba, Chile, Bafoche. O sea, se generó ahí una situación muy distinta a los festivales que tienen el resto de las cunas. Y esto no quiere decir que el resto de los festivales, pero hay festivales live. Y esto es un festival cultural. Es un festival que le deja a la gente. Cuando tú concurres con tu familia y compartes con las personas que están dando a conocer su cultura, su música, su danza, su vestimenta, es distinto porque tu hijo va a llevar un aprendizaje. Y no vas a ir a ver silicona. Es distinto. Esa es la parte buena que se ha notado, pero eso no es gracias a la política. Por eso que yo lo llevé a los políticos y me llamó la atención cómo usted se inspira en los políticos actuales y en los valores de los partidos. ¿Dos periodos del cambio entonces? Pero tienes que profundizar oye Raúl, tienes que profundizar lo que es la doctrina, hombre, tienes que leer más. ¿Dos periodos entonces? ¿Dos periodos entonces? Yo creo que más que suficiente, pero todavía yo no tomo mi decisión si voy a prolongar una estadía ahí o... No, 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 me refiero a usted, son equipos de ley de que dos periodos solamente de alcalde. Yo creo que sí, que eso hay que acotarlo. Yo creo que no es bueno que un alcalde esté 20 años conduciendo una comuna. ¿Y cuatro? ¿Ah? Yo creo que es poco. Es poco. ¿Sí? Yo creo que es razonable ocho años. ¿Doce? No, ocho. Yo no creo más. Alcalde, y bueno, respecto a esto mismo, diputados, ¿usted cree que también es el periodo periodo? También tienen que colocar los periodos. ¿Y los diputados aparecer allá? Bueno, ellos visitan la comuna, van a ver... No, pero van a algunas inauguraciones, me imagino, a algunos eventos que usted los invita, pero visitan, o sea, ayudan en la gestión, en el trabajo, en el apoyo de los proyectos, le proponen cosas, por lo menos... ¿Sirven de algo los diputados a San Juan de la Reina? Mira, yo no quiero ser tampoco apocalíptico en esto. Hay diputados que aportan más que otros. A ver, pero sepamos por qué son... Pero para qué sentido tiene que juzgar... Es importante saber porque ellos tienen votos ahí también. La ciudadanía no es lo que va a responder. Pero igual los diputados que están ahí tienen votos, les van a dar... ¿Diputados entonces, alcalde, dos o tres periodos? ¿Qué quiere decir? Perdón, diputados o tres periodos, diputados o senadores, dos o tres periodos. Yo creo que tres periodos paró un diputado más que suficiente. Suficiente, tres periodos. Uno, así como están haciendo la pega, con uno, al sobrado de cariño. Tres periodos entonces, alcalde, ¿y no le parece a usted que independiente de los periodos, limitar los periodos que las primarias sean la alternativa para que se presente gente de unidad porque compitan con aquel que cree que está mucho tiempo cuando es la gente la que finalmente vota? No, pero en esto no hay verdad absoluta. O sea, es cierto que quien elige a los diputados es la ciudadanía, pero no es menos cierto que en el actual sistema son los partidos los que definen a los candidatos. Pero esto la es la primaria. Pero tú le ofreces, le ofreces una posibilidad y la gente va a votar. Ahora, ¿cómo tú reencantas también a la gente para concurrir a votar en una situación en donde los políticos en general hoy día tienen una muy mala evaluación? La última encuesta creo que les da un 6% y eso significa que tú tienes que hacerte cargo de que algo no está funcionando bien. Entonces, ¿cómo tú vas a reencantar? ¿Y sabes cuándo se reencanta a la gente? Por dos cosas básicas. Cuando tú comprometes tu palabra y la cumples. Cuando eres creíble y confiable. No hay otra receta. ¿Cree usted que la salida nueva pasa necesariamente por personas jóvenes en un gobierno, por ejemplo? Pasa por lo siguiente, que tú tienes que formar personas con una solidez ética y moral que te permita conducir un país. Cuando te entregan la responsabilidad no es para satisfacer tus necesidades tuyas, es para servir a la gente. Por lo tanto, tú necesitas que los partidos políticos tengan cuadros altamente capacitados. Los partidos hoy día no están haciendo su labor. Yo no veo ningún partido preparando a su gente para, ni llamando a personas profesionales jóvenes que puedan incorporarse a los partidos para formarse y poder servir al país. Ese es el norte, por lo menos en mi predicamento. Correcto. ¿Raúl? No. No tiene más preguntas, Raúl, quería pelear con el alcalde. ¿Por qué pelear conmigo? No voy a pelear con él, todo lo contrario, yo estoy feliz de él como alcalde, yo soy vecino de Michael Cuey y me he visto beneficiado de ver cómo mejoran, de ver cómo se hacen cosas, de ver lo entretenido que está en el verano, de ver las actividades, el contenido. El desarrollo de las comunas pasa por un alcalde bueno y sus concejales o por un buen equipo técnico. Yo creo que es una mezcla, o sea, tú tienes que tener un equipo técnico potente que te sea, digamos, mira, que esté convencido de lo que estás haciendo, independientemente del color político, si tú preguntas de las personas que yo contraté, a ninguno yo le pregunté de qué color político sea, simplemente aquella persona que quería trabajar y hacer bien su pega, de tal forma de que tú, yo formé un grupo que va de los 30 a los 40 años, más o menos, que quiere trabajar por la comuna, quiere sacarla adelante, estamos... Pero no son de San Juan de la costa necesariamente, no son personas que han criado ahí. Claro, hay algunos que son de ahí, pero la mayoría son de acá de Osorno, profesionales de la ciudad de acá, por eso el territorio, los territorios hay que verlos con no tan miope, o sea, hay que verlos como algo, espacios territoriares mucho más amplios, yo no puedo planificar sin mirar hacia el Atlántico. Correcto. Alcalde, ¿va a la reelección usted? No sé si iré a la reelección, pero... ¿Por qué no sabe, el Caldice? Porque todavía falta un año. ¿Por qué no hay? En 2016 ya estamos... No, claro, yo creo que a lo mejor puedo venirme a Caosón o a ver qué pasa. La segunda pregunta era si el alcalde, acaso Bernardo Candia podía ser un competidor en la primaria con el alcalde de Bertín. O en alguna otra comuna. En otra comuna, me han dicho incluso en Puerto Octavio, yo dije, no, mire, no, pero Carlos Peña está mirando Puerto Octavio. No, pero no, hablando en serio, en realidad yo todavía no defino eso. ¿Y de qué va a depender? Bueno, que uno nunca sabe las cosas, las condiciones, la situación. Esto también desgasta cuando tú estás comprometido con un proyecto político de esta naturaleza. Sacar una comuna y una de las más vulnerables del país adelante no es fácil. Antecedente un poco crudo de la realidad que tenemos acá, dice que la posibilidad de que Bernardo Candia se reelija en San Juan de la Costa son un 70%. La posibilidad de comunas como Puyegüe, Purranque, Puerto Octavio podrían estar en peligro. Esto puede cambiar mañana, según antecedentes. ¿Usted maneja esa información? ¿Cree usted que puede ser? Mira, yo lo único que te puedo decir es con respecto a mi comuna que la gente está muy contenta con algo que yo me siento muy orgulloso que es un plan especial habitacional. A lo mejor Raúl me va a entender en esto. Cuando yo recorrí San Juan de la Costa me encontré con una realidad muy cruda desde el punto de vista habitacional. Son viviendas de 25 metros cuadrados de lata, o sea, lo que predomina es la lata, sin forro interior, sin nada. Entonces, yo me planteé el desafío de poder convencer a la ministra de un plan habitacional especial para San Juan de la Costa de 600 viviendas. Y ya tenemos 110 viviendas hechas. son de 60 metros cuadrados con baños incorporados con una vista o una visión Mabuche-Bulliche. Son viviendas que el baño incluso está en un proceso de transición ni afuera ni adentro porque ellos no conciben el baño al interior. De madera, pino oregón o pino impregnado aceptamos y van incorporados también con agua potable y un serpentín que tenga agua caliente. Entonces, tú dices, chuta, le estáis cambiando la vida. Las costumbres. Las costumbres. Entonces, la gente está muy contenta con eso. Tenemos 110 viviendas que hay alrededor de 15. Me gustaría que tú cuando vayas las puedas ver. Hay una que está a la orilla caliente. Tres minutos para preguntar. Ah, bueno. No, si en el fondo para rematar lo que si cuatro años no es suficiente y ocho años es como periodo lo lógico sería que usted tenga interés en terminar algo que está empezando bien porque en tres años esto está empezando. Recién está viendo la reacción a su trabajo y obviamente en cinco años ya la reacción va a estar a full time y en ocho años podrá decir, oiga, yo puse mi huella en San Juan de la Costa y realmente hicimos un trabajo. Pero si lo abandonan a los cuatro años es muy probable que se quede en el marketing no más. Se quede en haber hecho los cambios iniciados esto pero tal vez como yo soy un hombre tranquilo voy a tomar sabiamente las palabras de Raúl y a lo mejor no es que yo creo que lo que está haciendo nosotros somos aquí bastante peladores bastante peladores y realmente porque en el fondo eso también le gusta a nuestros auditores de que nosotros armemos polémica y pelambre y saquemos un poco rocha pero casi siempre eso va con lo político y a los alcaldes cuesta pelearse con los alcaldes porque el trabajo de los alcaldes se ve es uno de los trabajos políticos que se ve y nosotros lo que estamos viendo en San Juan de la Costa es un excelente trabajo y en ese sentido no lo estamos viendo nosotros como críticos acá lo está viendo la comunidad y lo está premiando por lo tanto yo le digo que la piense o sea para qué mirar otras comunas si usted tiene la comuna más marquetera que podría tener para hacer un excelente trabajo con cuatro años más alcalde y no se ve como candidato diputado por el 55 en el 2020 cuando Sergio Gira ya entró no puede ser un repaso antinatural invitemos al tatita a Sergio Gira para que nos venga a contar su memoria no se ve como la posibilidad también de seguir más en política y convertirse en un candidato diputado sabes que a mí nunca me ha llamado la atención el ser diputado no es mi nunca ha sido mi motivo de vida de eso el cambio si el tema de lo que es un alcalde porque el alcalde ve lo que dice Raúl la posibilidad de concretizar los proyectos y sin bandera política como usted está mirando a un ciudadano que está vecino si tú no la estás preguntando a la gente de qué partido político va a hacer esto no tienes que hacerlo nada más porque necesitan la posta necesitan la estación médico rural necesitan la escuela entonces es mucho más gratificante ese trabajo Andrés que a lo mejor a lo mejor legítimamente otros pensarán como diputados claro yo decía bueno 2021 serían las elecciones después de estas del 2017 serían las elecciones parlamentarias cierto y senador diputado y intendente también hay un tema todavía bueno el intendente cuando sea electo va a tener la posibilidad efectivamente de provocar un desarrollo mucho más armónico de la región correcto el alcalde tiene los micrófonos por supuesto de Radio Sago 94.1 en Puerto Montt 94.5 en Osorno y las pantallas de Internet Televisión para despedirse por supuesto saludar a su vasta audiencia y televidentes primero agradecerle a ustedes a Raúl y a ti a Andrés la invitación que me han hecho para poder participar en este programa y en segundo lugar simplemente decirle a la gente que nosotros estamos empeñados en sacar adelante un proyecto político que ese proyecto se construye entre todos y para la comunidad de San Juan de la Costa muchas gracias alcalde que estén muy bien Raúl palabras de despedida no es un gusto hoy día tener invitados municipales que son los hombres que políticamente tienen un compromiso pero que en el fondo no hacen de la política de la política y de todo el vicio que nos rodea alrededor de la política su trabajo sino que el trabajo está ahí en obras y pequeñas cosas o grandes cosas que las estamos viendo todos los vecinos es un agrado es un agrado ver a Bernardo en ese rol no lo habíamos visto nosotros nos quedamos con la imagen de él como gobernador en un rol político muy 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 equilibrado también no le dimos ningún abrupto muy importante aunque nos agarramos un par de veces por los medios también pero son cosas del momento y ahora en un rol mucho más técnico y más gestor y yo lo veo con un gran compromiso y le deseo mucha suerte en lo que está haciendo y ojalá y en lo que yo personalmente también pueda apoyar como vecino de Maicol Pue y también como profesional en mi experiencia en la planificación urbana que la necesita mucho nuestro territorio sobre todo el borde costero ahí estaremos para cooperarle ya pues muchas gracias gracias Raúl amigas y amigos ha sido un placer estar con ustedes esta noche en Actualidad y Política junto a nuestra primera invitada la administradora municipal Carla Benavides y ahora nuestro segundo invitado el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa don Bernardo Acandi que fuera también en su momento gobernador provincial de Osorno y director provincial de educación hasta el próximo lunes si Dios así lo permite buenas noches ha 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 Gracias por ver el video.